A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. Viernes de la segunda semana de Cuaresma, del Evangelio según San Mateo capítulo 21, versículo del 33 al 43 y del 45 al 46. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodió con una cerca, cavó un lugar en él, construyó una torre para el vigilante, y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores, pero éstos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo. Por último les mandó a su propio hijo pensando, a mi hijo lo respetarán, pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, no han leído nunca en la escritura, la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular, ¿esto es obra del Señor y es un prodigio admirable? Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes al reino de Dios y se les dará un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús les decía por ellos y quisieron aprenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Jesús ya veía cercana su muerte y sabía que hacia ella lo llevaba la violencia de los dirigentes. Ellos eran los primeros responsables de su muerte y como tales unos asesinos. La oferta de Jesús de una sociedad fraterna y solidaria chocó con los intereses del sistema. Los elementos de esta alegoría son claras. La viña es Israel, pueblo elegido, designado como viña del Señor. Así lo dicen los profetas. El dueño es Dios, que envía a los siervos los profetas. Y por fin al Hijo es Cristo. Los viñadores son los judíos que no aceptan a los profetas y matan al Hijo fuera de la viña, fuera de Jerusalén. La pericopa concluye advirtiendo que el liderazgo en el reino de Dios, que les será quitado a la oficialidad judía para dárselo a un pueblo nuevo que dé frutos. Los líderes de Israel no han cultivado bien la viña, preparándola para el Mesías. Se han apropiado del pueblo y deciden la muerte de Jesús, porque les arrebata su control sobre la gente sencilla. Si el pueblo elegido Israel rechaza al enviado de Dios, se les encomendará la viña a otros que si quieran producir frutos. Ahora ellos son los nuevos arrendatarios de la viña y que no pueden cometer los mismos errores. Todos hemos puesto las manos en el Hijo para matarlo, pero Dios puede y quiere sacar adelante su plan de salvación, no ahorrándonos contratiempos y problemas y sufrimientos. Aceptar hoy a Cristo no es cosa fácil. Como cuando vino por primera vez, si unos hombres que se creían religiosos y buenos no lo aceptaron y lo mataron, no puede pasar esto en nosotros. Tengamos cuidado que según como vivimos y obremos, según lo que hagamos con el prójimo, estamos rechazando a Cristo. Cristo, desde la hondura de su confianza en el Padre, no dudó de que el Padre realizara su plan de salvación a través de su sufrimiento y de su muerte. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y desea seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga, a ti y a toda tu familia. Bendiciones.